¿Me entienden? Fede Buenos días a todos A mí me toca hablar Concerviendo el tema Lo que son las terminaciones receptores En este caso las terminaciones receptores Se refiere ya que el cuerpo Tiene lo que son impresiones Tanto externas como internas Y estas tienen que ser receptadas A través de lo que son terminaciones nerviosas Entonces las terminaciones nerviosas Se van a dividir en lo que son 5 Tenemos los mecanoreceptores Tenemos los termoreceptores Que como su nombre le indica Son aquellos responsables En este caso De enviarles sentimiento Que es el frío o el calor ¿Alguien va a hablar de frío? No ¿Tipo de fibra? ¿No? Libra Libra grande Este Índica Tipo Bueno en este caso sería la alfa La que son notores ¿Cuál es eso? Ahí va Bueno entonces nosotros Este Los noci receptores En este caso Noci Quiere decir de nocivo En este caso va a receptar Cuando se está haciendo daño Lo que es un tejido Tenemos los receptores Electromagnéticos En este caso nosotros Nosotros lo vamos a encontrar En lo que son los colos Y bastones presentes En lo que son los ojos ¿Sí? Uno va a receptar Dependiendo de la cantidad En este caso De luz que pueda tener Y así mismo va a funcionar Esto En este caso Lo que es la visión Tenemos los quimio-receptores Los quimio-receptores Son especiales En este caso Sería lo que es el gusto Sería Sería lo que es el gusto Y también nosotros Lo podemos encontrar En lo que son En este caso La carótica Vamos a encontrar Lo que son Los senos carotidios Donde nosotros Vamos a encontrar Lo que son los varones receptores Los cuales van a Identificar lo que es El cambio En este caso O el aumento De CO2 En la sangre Entonces Terminos receptores Para proveniencia Se van a dividir En lo que son Encapsulados Y no encapsulados Tenemos los no encapsulados Que van a estar comenzando En lo que son Las terminaciones nerviosas libres Esto es lo que respecta A su En este caso Aferencia Va a poseer Una pequeña rama De lo que es milina Y también No puede poseer Pero ya lo que son Las terminaciones Ya En este caso Lo que es A nivel de la epidermis Como vemos Va a perder La misma milina La célula de shock Tampoco no la va Alcanzar Y a la vez Se va a ramificar Y va a terminar En lo que son La epidermis En este caso Nosotros la podemos Encontrar En la piel La piel También la podemos Encontrar En lo que es El extracto digestivo La podemos Encontrar En lo que son Los músculos La podemos Encontrar En lo que son Los dientes Si Y también Tenemos En lo que son Los discos De Merkel En este caso Se va a encontrar Subpallacentes A lo que son Las células Y esta también Se va a encontrar En la parte baja De lo que es la epidermis En este caso Vamos a ver Lo que es la célula Que se va a encontrar Perdón La atribucación Que se va a encontrar Al tercer De lo que es una célula Vemos que también Posee ramificaciones Y esta va a estar En lo que son Se lo denomina Perilado Que quiere decir Sin perro Es decir En la presión A mano O también En los mismos Feliculos pulosos Y esto va A permitir Receptarnos Lo que es la presión En este caso Cuando nosotros Cual con un bolígrafo De cuán fuerte Se está apretando Siguiente Y por último Tenemos Lo de los feliculos pulosos Lo de los feliculos pulosos En este caso También va a ser No encapsulado Ya que como ven Son terminaciones Que se van a encontrar En lo que es la parte baja De lo que son Las glábulas herbáceas En la parte De lo que es El tejido combustible Va a comenzar A rodear Lo que es el feliculo puloso Y este va a servir En este caso Como excitatorio Este va Va a estar añadiendo También lo que es Parte de lo que es El músculo liso Y en este caso Cuando una persona Sienta En este caso Va a tener La piel de gallina En este caso Cuando está excitando Lo que es el músculo Y a la vez Excita lo que es El feliculo puloso Y está comprendida Por lo que son los nervios No digas que te gasta Esto es una medicina Di piloerexión No quiero Los pies de gallina Solo que no se lo hagan Los ampicinos Piloerexión Va a tener Piloerexión En la piloerexión En este caso Hay algunas Que también va a ir En forma paralela Y esto Va a ser Mucho más excitante Cuando en este caso Se esté Desprendiendo Lo que es el cabello Ahí va a ser Mucho más Nuestro Tenemos locaciones En el corpúsculo de Meissner Estos se van A ver Aquí en el infusión Este Bueno Este Es una pequeña variación Si Como nosotros vemos Estos son encapsulados Debido a que Poseen una forma de cápsula Lo que son Las terminaciones nerviosas En este caso Va a sufrir Una variación En el corpúsculo de Meissner Lo que son Las células de Schwann Y se van a Disciplinar En manera En manera Plana Y entonces Lo que son Las terminaciones nerviosas Van a terminar Es como un caminito Aquí Está encapsulado Lo que refiero A la corpúsculo de Meissner Son Meissner Los receptores Tenemos la corpúscula De Pacini Esto se van a encontrar En lo que son Pericardios También tenemos Lo que es la pleura Pero este Va a presentar Otra pequeña variación Las terminaciones En este caso Hasta esta parte Va a desprenderse Lo que es La mirina Y va a estar rodeada Por lo que son Cerrutas planas Y a la vez Acompañadas De lo que son Schwann En este caso En la parte de en medio Vamos a tener Lo que es Una acción De desnudo ¿Ya? Tenemos el Tercúculo de Rufini Ah, perdón Lo de Pacini Se va a encontrar De Puede permitirle El impulso De 600 De más de 600 En este caso De acciones nerviosas Y va a encargarse De lo que son La respiración Tenemos lo de Rufini Por último Que también Asimismo Va a encontrarse Encerrada Lo que es De una cápsula En este caso Va a tener Una cápsula De colágeno Y se va a encontrar Bueno Los de Rufini Se van a ver Casi Toda la piel Tenemos Entonces Los de Rufini Vamos a tener La función De los receptores De vitales En este caso Sabemos que Un estímulo Va a terminar Este Va a terminar Transformándose En la energía En la estroquímica De el impulso nervioso Pero antes Se creía Que había De forma Estológica Un nervio Que estaba encargado De cierto Tipo De transmisión Pero esto A medida Seguida No tiene Y se ha dado Cuenta Que existen Dos tipos De En este caso De nervios Que se van a encargar De transportar Diversos tipos De estímulos Aquí nosotros Vamos a tener Que son Las frusas Neuromusculares Esto es importante Para saber Lo que es el funcionamiento En este caso De un músculo Esto va a pertenecer A lo que es Un músculo estiado ¿Si? ¿A vosotros? A ver A ver A ver A ver A ver Entonces Quiere A inicio En el siglo Veinte Tratando De Diferencial Para la redundancia Los diferentes Tipos O estructuras Que receptan Periféricamente Las sensibilidades Tanto de dolor Temperatura Y protección Consciente A principios De siglo Dos Fulanos Uno Aprendido Paul Frey Y otro Aprendido Paul Schader En 1905 En 1906 Más o menos Por esa época Interpretaron A su manera La existencia De estructuras De receptores Periféricos Von Frey Originó Una teoría Que él llamó Teoría Específica Del patrón O sumación S Paulья Creó la teoría Específica Específica De la especificidad Y todos Schader La teoría Del patrón O sumación Según La primera La teoría De la especificidad O específica Él decía Que había receptores específicos para X, Y o Z modalidad de sensibilidad y a partir de E salieron los receptores de Meissner como están en los libros de ustedes el receptor de Merkel los de Pacini los de Ruffini los de Krauss que unos dicen que existen otros dicen que no existen bla 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 las terminaciones nerviosas libres etc, etc, etc pero al paso de los años Gold Seider aplicó su teoría del patrón de sumación y él decía que sí, ok existían receptores pero que todos eran inespecíficos y por lo tanto dependiendo de la forma como yo estimule X, Y o Z receptor y en la forma en cómo lo estimule y en relación al sitio en donde se ha estimulado cualquier receptor utilizando los nombres de Meissner Meissner y bla 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 etc, 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 etc dependiendo de cómo a cualquiera de ellos con su propio nombre y apellido lo estimuláramos si lo estimuláramos a un Meissner de forma diferente produciríamos otro efecto pero sobre un receptor que originalmente no era para eso no sé si me hago entender o sea según fulano de tal este de acá decía que Meissner era por ejemplo para discriminación táctil de dos puntos el de acá era para vibración etc, etc, etc pero este tipo lo contradijo bastante y dijo que ok probablemente existan y dejémonos con sus nombres y epónimos o sea corpúsculo de Meissner porque fue el tipo que lo describió y bla 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 pero si a Meissner le aplicamos un estímulo distinto no solamente serviría para ese estímulo de discriminación táctil de dos puntos sino que podría servir para vibración o para cualquier otra tontería que no sea específicamente para lo que el primer tipo decía por eso se llamaba teoría inespecífica o del patrón o sumación al paso de los años esta teoría primera abarcó prácticamente todo el siglo XX hasta más o menos 2004-2005 pero salió un par de artículos creo que 2006 o 2007 en los que se hizo un estudio super digamos que microscópico con nueva tecnología bla 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 y se dio cuenta que la piel básicamente está conteniendo receptores totalmente indiferenciados anatómicamente hablando en por lo menos más del 90% eso significa que es prácticamente anatómicamente imposible por no decir jodidísimo describir en un microscopio un Maynard como realmente es un Merckx como realmente es un Pacini como realmente es y bla 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 por lo tanto más del 90% o sea de cada 10 receptores por lo menos 9 no se sabe qué diablos son anatómicamente hablando si me hago entender esa inespecificidad anatómica incluso se ve super bien desde la superficie hasta la profundidad y se dieron cuenta también que a medida que la superficie de la piel va trascendiendo hacia la profundidad de la piel mientras más superficial es la piel los receptores son no encapsulados y a medida que la piel se va profundizando entre epidermis plesos papilares o subpapilares del tejido celular subcutáneo y obviamente ya a donde tiene que llegar el final de la piel a medida que esto va descendiendo en profundidad todo lo que es superficial será siempre 100% no encapsulado para terminar en la piel más profunda como los encapsulados ¿si? en particular la piel más superficial lo que tiene son receptores no encapsulados y por lo tanto al ser no encapsulados la palabra mismo lo dice no tiene encapsula y al no tener cápsula básicamente la fibra que sale del receptor es o escasamente mielinizada o amielínica en un 100% eso hace que se subdivida a los receptores no encapsulados en mecanoreceptores termoreceptores y receptores no susceptivos o de recepción no sinodal los mecanoreceptores utilizan utilizan dos tipos de fibra A delta que son escasamente mielinizadas en probablemente un 50% y en fibras tipo C que son 0% amielínicas estas fibras A delta a su vez manejan un neurotransmisor que ya lo vimos que es básicamente glutamato y aspartato en cambio a las fibras tipo C lo que manejan es sustancia P los termoreceptores utilizan fibras tipo C o sea 0% amielínicas amielínicas y los receptores no susceptivos o no sinodales utilizan también fibras tipo C que también son 0% amielínicas ¿sí? en términos generales la teoría que más se aplica en la actualidad es la teoría de Borgesche porque en realidad no hay un mecano-receptor o un termoreceptor o un receptor de Meissner o un corcúsculo de Pachini que sea Pachini o que sea Meissner o que sea Rufino o que sea Crave porque cualquiera de ellos dependiendo de la forma como lo estimulen cualquiera de ellos puede funcionar como lo que sea dependiendo de la forma como lo estimulen y el sitio de presión en el sitio que sea estimulado no es lo mismo estimular un receptor cualquiera sobre la superficie de la piel que obviamente va a ser muy encapsulado mientras más superficial sea la piel a aplicar un grado mayor o menor o más o menos de presión u otro tipo de sensibilidad en particular con la receptiva consciente pero en formas diferentes y en sitios mucho más profundos de la piel por lo tanto la teoría que ahorita se aplica en la de Borgesche y en términos generales se pueden dividir a los receptores en los que son mutáneos por lo menos los que sí son encapsulados y los que son subcutáneos o sea en el tejido celular subcutáneo estos cutáneos encapsulados ya no puede hablar de los no encapsulados estos cutáneos no perdón encapsulados están ubicados en la piel glabra glabra significa la piel sin pelo con ampiñeo con ampiñe y son básicamente dos poniéndoles nombre y apellidos el de Meysner y los discos de Merckx el de Meysner es un receptor de adaptación rápida en cambio el de Meysner es de adaptación lenta ¿qué significa que un receptor sea de adaptación rápida y sea de adaptación lenta? si el estímulo inicia aquí en un receptor de adaptación rápida y termina acá si esta fuera la fibra como utilizan fibras un poco más y elinizadas el receptor de adaptación rápida hace que el estímulo que empieza aquí salte inmediatamente al final por lo tanto la adaptación y la velocidad es súper más rápida en cambio en los receptores de adaptación lenta como tienen un poco menos de mielina la fibra que sale del receptor la adaptación tiene que ser continua y persistente pero no hace el saltito que hacía en la adaptación rápida por lo tanto la adaptación rápida son mucho más rápida en conducción la adaptación lenta a la vez que se adapta más lentamente pero también la conducción es mucho más torpe y mucho más lenta y los subcutáneos estos subcutáneos están básicamente a diferencia de los de acá arriba en la piel con y en la piel sin pelo y son básicamente dos también el de Pacini y el de Pacini que es igual que el de Meijer de adaptación rápida y el de Ruffini que es igual al de Merkel de adaptación lenta y el resto si relativamente no ha cambiado y se mantiene igual que en cualquier texto ¿sí? ¿alguna pregunta? Doctor, dúbido en el caso de la teoría de la especificidad la primera la de Paul Freire te van de cuenta que no estaba tan avanzada la fotoroscopía ¿cómo entonces describieron la base anatómica en vez de los otros? o sea describieron lo que encontraban y la descripción se mantuvo hasta más o menos 2002, 2003, 2004 y de ahí salieron un par de artículos salieron algunos más pero ya se venía de los años 90 hablando de la inespecificidad de los receptores a alguien se le ocurrió hacer como quien dice estudios milimetrados de la piel y se dieron cuenta que por lo menos si te pones a contar numéricamente hablando de cada 10 receptores por lo menos 9 o sea casi el 100% no tenían una forma anatómica específica y nadie podía ya ahorita con lo que se sabe micropópticamente hablando ¿cómo puedes diferenciar un Meissler realmente de un Merkel? y en realidad esa teoría de que este anatómicamente siendo Meissler servía para discriminación y en la K-Merkel servía para presión y eso ya cayó en desuso y está cayendo poco a poco en desuso ahora la teoría es cualquiera de estos se sigue manteniendo lo de Meissler y Merkel sí o sea por honor a los tipos o a los fulanos que lo descubrieron y que los interpretaron y bla 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 pero en realidad ya los receptores no los puedes diferenciar como ah este Meissler que bonito este Meissler que sería para discriminación de dos puntos y el de acá para vibración y el de acá terminación de la vida para dolores específicos no todo depende de cómo apliques cualquier tipo de sensibilidad y en qué parte de la piel o muy superficial o lo más profundo posible apliques ese estímulo de presión de presión o de sensibilidad o bla 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 ¿sí? o de sensibilizó o de sensibilizó Gracias por ver el video